República Dominicana es uno de los países en los que el Grupo VIT genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. En el sector eléctrico, el país tiene la meta de pasar de 16% de generación renovable a 30% en 2030, para lo cual es necesario triplicar la capacidad de fuentes solares y eólicas. VIT Invest está financiando proyectos que aportarán más de 240 MW de nueva capacidad de energía limpia, incluyendo el mayor financiamiento de energía renovable en el Caribe, la primera estación de carga de autos eléctricos de gran escala en el país, así como la electrificación de la isla Saona 100% con energía renovable. Una vez conectados a la red tancional, estos proyectos desplazarán hasta 441.000 toneladas de emisiones de CO2, equivalente a remover 96.000 vehículos de combustión cada año. Con asistencia del BitLab, se está reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y los niveles de contaminación en los servicios de entrega de Santo Domingo. Se ha otorgado financiamiento verde junto a otros socios, para impulsar la transición a motocicletas eléctricas, evitando la emisión de más de 190 toneladas de CO2, y se ha logrado un escalamiento del piloto por parte del principal distribuidor de bebidas del país. En paralelo, el país está trabajando en mejorar la eficiencia del servicio de electricidad a través de un programa de expansión y renovación de infraestructura, para aumentar la eficiencia y atender el crecimiento de la demanda del servicio eléctrico. El programa permitirá reducir en un 50% las interrupciones y en un 40% su duración. Gracias a su enfoque de género, contribuye al empoderamiento económico de mujeres. Y se espera un 25% más de mujeres en posiciones de liderazgo en la empresa de distribución eléctrica. Junto a República Dominicana, continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.